Esta es la expareja de Aby Quintanilla, que entabló la demanda por pensión alimenticia. Asegura que el músico le debe a su hijo de 18 años más de 87 mil dólares y llegó decidida a enfrentarlo cara a cara. Es una burla, mencionó. Tuvo que pedir un día de trabajo que no sirvió de nada, señalando que llegará hasta las últimas consecuencias para que Aby afronte su responsabilidad. El músico no se presentó y la jueza molesta, dijo que había sido muy clara, lo quería ver en la audiencia. Su abogado lo defendió. Dijo que él no le notificó a su cliente que se presentara pensando que solo se trataba de una audiencia preliminar. El abogado solicitó que se le anulara la orden de arresto, pero la jueza le negó su pedido. Según él, Quintanilla ha cumplido con el pago, pero hay cuestiones legales que se deben de esclarecer, como que el hijo supuestamente no vivía con su mamá y pudo haber sido víctima de presunto abuso. Durante la audiencia, las abogadas que representan al hijo de Quintanilla revelaron que el último pago que él realizó fue de 16 dólares con 84 centavos en el año 2015. Desde entonces no ha dado ni un centavo. Nunca ha pagado, dijo Sommer, quien lo tachó de un irresponsable y agregó que no le importaría que termine tras las rejas. Por la deuda, Quintanilla figura en el registro de los 10 más buscados del condado de Nueces, pero su abogado dice estar seguro de que él pagará lo que se le ordene, una vez que concluya el caso. La próxima audiencia fue fijada para el 16 de agosto y la jueza fue muy clara, quiere que Amy Quintanilla se presente en corte ese día. Esto es todo por mi parte, ahora regresamos con ustedes al estudio.